Cuando vengo a Acapulco a pasearme Y a bañarme a la orilla del mar Siento el sol que acaricia en mi cuerpo Y a las olas sensuales del mar Mi morena me invita a la playa A juntar las conchitas del mar Y yo pensaba que aquel era un sueño De Acapulco y lo hermoso del mar Música Ya después de gozar de Acapulco Y regreso a mi tierra natal Y yo Acapulco lo llevo en el alma Y en el fondo de mi corazón Y yo Acapulco lo llevo en el alma Y en el fondo de mi corazón Y yo Acapulco lo llevo en el fondo de mi corazón Y yo a la que me quede en el fondo de mi corazón Y yo a la que me quede en el fondo de mi corazón